Anita tiene una dudita A ver Dijiste hace un ratito, esto no lo supe hacer ¿Qué es lo que te piden hacer? Que calculo cuáles años han pasado Nacimiento de cada uno ¿Cuál es el primer dato que necesitas para hacer el cálculo? ¿La fecha que es cuál es la...? No El primero de todos los datos Con quien vas a comparar todos los datos A la fecha actual ¿Qué fecha estamos este año? ¿Cuál? 2013 Por favor de anotarlo ahí en grande 2013 En azul si puedes ¿Dónde? Abajo de la tabla Ok Ok, aquí hay una cuestión simple Anita Te están pidiendo utilizar una de las cuatro operaciones aritméticas de la primaria ¿Cuál te estarán pidiendo? ¿Por qué vas a multiplicar? Que es más rápido ¿Más rápido para qué? Para hacer una operación Para hacer una operación es más rápido, hacer una multiplicación No Te piden que le quites los años en que nació a los años que vivimos Si yo nací en 1968 Y estoy en el 2013 ¿Cuántos años tengo? A ver, pon ahí mi fecha de nacimiento ¿Abajo de 2013? Claro No, usted la pereza ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? 1968 A ver, haz la resta ¿Cómo que 55? ¿Cómo que 55? ¿Y tu abuelita? ¿Qué edad tiene? ¿8 para 3? 5 No se puede ¿8 para 3? 13 13 menos 8 ¿Sí? ¿8 para 13? 5 Baja el 5 que habías bajado Ahora ya el 1 Ya no vale 1 Le quitas 1 y vale 0 6 para 0 6 para 0 no se puede 6 para 10 Ah Tiene una moneda de 10 4 4 Ok Ya, como el pedí prestado El 0 que estaba arriba Ya no vale 0 ¿Vale? 10 9 Este vale 0 Pero lo tengo que convertir en 9 Al restarle 1 9 para 0 no se puede Tenemos que pedirle prestado un 1 ¿Sí? Al 2 Pero como debías 1 del anterior es 9 9 para 9 es 0 Y 1 para 1 es 0 ¿Por qué? Porque debías en los anteriores Como no estamos repasando aritmética aquí No me pongo demasiado estricto para analizar Pero hay libros y hay videos donde enseñamos aritmética ¿Sale? Bueno ¿Cuál es mi edad? Bueno, lo mismo vas a hacer con los demás ¿Sale? Van a tomar los positivos Y van a Restar ¿Ok? Toma los 4 positivos que tienes Y dime cuántos años hace que nacieron Cuántos años han pasado Desde su fecha de nacimiento Deje de estar gastando Tinta vez ¡Lomón! ¡Lomón!